A su ladito, que por los que esta placa ni me tiene loquito A mi me tiene loquito Por beso de la placa no daría lo que fuera Por beso de ella aunque solo uno fuera Por beso de la placa no daría lo que fuera Por beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Pera, 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 pera Por beso de la placa no daría lo que fuera Por beso de ella aunque solo uno fuera Por beso de la placa no daría lo que fuera